¡Para la derecha! ¡Para la derecha! ¡Ahí va a estar! ¡Ahí va a estar! ¡Ahí va a estar! ¡Ahí va a estar! ¡Toba la derecha! ¡Vا a estar! ¡Para la derecha! ¡Para! Si no... Here iré. ¡Ay es underwater! ¡Shh! Ya te dejaré. ¡Ah? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? Minion podo, ¿verdad? Arturo, ¿verdad? Arturo, ¿verdad?